¿De qué se disfrazó? Porque la gente dice que parece la muñeca Anabel Sí, se disfrazó de payaso, payasa, no sé, parece más payaso Para mí saca de lo que él quiere hacer adentro que no puede hacerlo en la calle Lo hace ahí porque sale disfrazado de árabe alguna vez, de egipcio ¿Qué árabe? De Cleopatra se disfrazó el otro día, parecía Cleopatra con barba Yo no entiendo esos disfraces, no sé por qué Para ellos que se rasure todo y se travesta y listo Sí, sí, exactamente, bueno, pero hay varios, ¿no? Hay varios, se le cagan de risa en las redes, pero bueno Ahora al que lo criticaron fue a Mediavilla en el programa, creo que de ayer Que se presentó con una remerita de desgraciadito O sea, todo el mundo con un saco bloqueado y el tipo una remerita de lo más simple O sea, está todo bien, cada uno se viste como quiere Pero chicos, para ese programa, ir con una remera así, de entrecasa Yo vi, yo vi que dijeron, ¿este de dónde vino? Sí, aparte la imagen de él es siempre con un Puede ser una remera, pero un saquito, algo más elegante Ahora se está haciendo chistoso mucho Sí Pero tirando chistes, por ejemplo No, a mí no me gustó nada No, mentira, sí, dice Bueno, pero en el suma el show, a mí me gusta, creo que es el único Ah, y está Janina Fuentes, que el año pasado, ¿te acordás? Tincho se enojó conmigo Porque yo, bueno, di una opinión de ella Y pidió réplica en este programa, ¿te acordás? Sí, 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 exactamente Sí, la falsa de Janina, que después dijo Ay, quiero que vengan a, los voy a invitar, que me vengan a ver a la tribuna falsa Ahora sí te voy a decir, Janina, falsa Fuiste falsa porque a Lorna no la invitaste Y ahora me puedes contestar lo que quieras Fuiste falsa, lo dijo y nunca invitó a Lorna, ni a nadie Sí, y Lorena, que era fan de Tinelli Estaba súper, súper contenta y bueno Totalmente, igual hay gente que no sabe de quién hablamos Pero bueno, Janina Junta es más o menos conocida